Hola a todos, mi nombre es Jessica Castillejo del canal Un Amor Literario y en esta ocasión estoy aquí en el canal de Emanuel, un lector nocturno, porque me ha invitado a colaborar en este video en el cual tengo que decir algún temor o algún miedo que yo tenga. El principal es a los payasos, desde muy chiquita le tenía miedo a los payasos, ya sea por la película de eso, que me dejó un poquito marcada, no he leído el libro pero sí me dejó un poco marcada, me daban mucho miedo los payasos, también como los muñecos por verla de Chucky entonces era como que eso, porque cuando eres chiquito te crees todo lo que te dicen entonces era como de ¡ah! ¡ops! y a algunos insectos también les tengo muchísimo miedo, ya vendrían siendo las arañas, los alacranes, las cucarachas. Bueno, espero le puedan regalar un me gusta a mi amigo Emanuel y se suscriban a su canal y muchas gracias por haberme invitado. ¡Bye! Hola, ¿qué tal lectores? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un lector nocturno. Espero que estén teniendo un pinche horripilante camino a Halloween. El día de hoy vamos a hablar de esta película del 2015 que se llama Creep, un documental falso, otro documental falso que también terminó gustándome estos últimos meses, han sido muy buenos para el documental falso en mi vida, así que vamos a comenzar ya. La historia es sobre estos dos tipos. Uno va a grabar al otro. El tipo al que van a grabar le comenta a este, no me acuerdo de sus nombres, por eso voy a utilizarme. mis manos. El tipo que tiene cáncer le comenta a este, eso, que tiene cáncer y que va a tener un hijo, así que quiere grabar como que una película para su hijo antes de que él muera. El tipo que lo va a grabar acepta, como que siente un poco de compasión por la historia y pues bueno, va a la casa donde van a grabar y desde que llega ahí las cosas empiezan a ser muy muy extrañas, como el sentido del humor del tipo que tiene cáncer y también que le empieza a ocultar cosas y a decirle mentiras y se lo dice en su cara. Literalmente le dice, por cierto, te mentí sobre lo que te dije anteriormente. Entonces, el tipo que lo va a grabar empieza a sospechar que el tipo que lo contrató es raro, pero hasta ahí. No cree que las cosas se vayan a salir de control hasta que las cosas se salen de control. Fue una película muy interesante porque desde que apareció el tipo con cáncer, las cosas fueron raras. Sé que era una atmósfera muy muy incómoda y yo como espectador me sentía incómodo por lo que estaba pasando el pobre tipo que estaba grabando al enfermo. Así que eso es un aplauso para la película porque de verdad me hizo sentir súper súper incómodo desde que comenzó. Otra cosa que también me pareció muy interesante es que la película no tomó el rumbo que yo esperaba. Yo creía obviamente que toda la película se iba a desarrollar con estos dos tipos en la casa o en el bosque, está alrededor del bosque. Pero la verdad es que como que a la mitad de la película da un giro la historia y los dos personajes se separan, pero aún así siguen en comunicación. Eso fue algo que a mí la verdad me sorprendió y creía que me iba a aburrir un poco porque ya no iba a estar esta dinámica tan constante entre los dos protagonistas. Pero la verdad es que no fue el caso, no me aburrió. De hecho, la tensión y la incomodidad empezó a aumentar un poco, un poco, un poco hasta que llega ese final. La verdad es que no pasan muchas cosas en la película, cosas importantes son poquitas como lo de la máscara del lobo y las historias que le cuenta el tipo enfermo al que lo va a grabar. Pero de ahí en fuera eso es todo. No recuerdo cuánto dura la película, pero a mí la verdad es que no se me hizo muy larga y tiene un final que me gustó bastante. Los últimos 20 minutos, desde que el tipo que lo graba se va al parquecito ese hasta la última escena en donde vemos todo ese gabinete con muchas películas ahí guardadas. Fueron cosas que me gustaron bastante. Esta película no tiene nada sobrenatural, no tiene fantasmas, no tiene espectros. Es simplemente el estado mental de este tipo que está enfermo y todas las locuras y travesuras que le hace al pobre tipo que lo va a grabar. Es una película que había aparecido por muchos lados durante este último año. En Netflix me aparecía cada rato, pero por alguna extraña razón yo confundí esta película con otra que se llama Creed y creo que la otra es como que un spin-off de las películas de Rocky. Entonces por una D yo confundí esta película y no la veía. Hasta que un día me apareció una lista de películas recomendadas de terror. La vi y la disfruté, la verdad es que no la disfruté. Fue una experiencia incómoda, pero cuando terminé de verla terminé muy complacido por lo que había visto porque no era algo que me esperara. Y tiene una escena gráfica muy muy importante en el parque casi al final. Así que si ya vieron esta película me gustaría saber su opinión en la parte de abajo. Y si no, denle una oportunidad. Más que escenas que vayan a dar miedo, de vez en cuando tiene unos screamers por ahí. Pero creo que lo genial de la película es la sensación de incomodidad que te genera cuando la estás yendo. Creo que ahí es en donde radica el éxito de esta película. Así que bueno, ya saben que pueden seguir a Un Lector Nocturno en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, también en Tumblr. Abajo les voy a dejar los enlaces a todas esas redes sociales junto con mi perfil de pic y el blog del canal. Recuerden, yo espero que tengan una muy buena semana, que esperen Halloween con mucha ansiedad y que vean una muy muy buena película.